Música Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal amanecieron? Jueves 12 de enero del año 2017 Ayer el canciller de la república, Hugo Martínez, pidió a los diputados declarar el 2017 como el año de la paz Sí, sí que lo podemos declarar el año de la paz Por decreto o cualquier cosa, ya sé El punto es, y el abordaje que le vamos a dar ahora a la temática Uno de estos invitados es, en realidad, pasar de las palabras a lo concreto, los hechos El Salvador vive en paz Se han superado los problemas que se heredaron, o más bien, que llevaron a la sociedad salvadoreña Dígase de esta manera, representado en el FMLN Alzado en armas Y las fuerzas armadas, representado al gobierno Soberano gobierno ¿Se han superado todos esos problemas? Las encuestas dicen que no La gente sigue diciendo que problemas económicos continúan Problemas de delincuencia continúan Inseguridad continúa El presidente sigue bajando su calificación Entonces, digo, es de poner las barbas en remojo Alrededor de todas estas temáticas Que tienen que ver con polarización Acentuada Confrontación Que no permite, muchos dicen Avanzar al país No le digo más Porque las cosas están puestas sobre la mesa Y queremos abordarlas desde varias aristas De una manera clara y concienzuda Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis En jueves 12 de enero del año 2017 Completamente en vivo Desde los estudios de TVO Canal 23 En la capital salvadoreña Arrancamos Desde los estudios de TVO en San Salvador Esto es Hablemos Claro Comenzamos Gracias Amables Bienvenidos a ustedes Que recién nos sintonizan Son ya las 6.33 minutos Me da mucho saludar esta mañana Para poder abordar las temáticas con nosotros Doctor Oscar Godoy Politólogo y catedrático de la Universidad de San Salvador Bienvenido Un saludo Está con nosotros también el doctor Jorge Martínez Menéndez Abogado y empresario Bienvenido Muchas gracias Buenos días Y por último se integra a este panel de discusión esta mañana Álvaro Artigas Politólogo y catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Bienvenido Álvaro Un gusto saludarte Buenos días a todos Buenos días Natán Bien Un par de cosas nada más Tienen relación con Las comunicaciones modernas Para que interactúen con nosotros Por favor a partir de este momento Arroba el informante X Es la cuenta Que usted debe activar Por favor hágalo Vamos a leer Como todas las mañanas lo hacemos Sus comentarios Y le recuerdo que estamos en todas las redes sociales Además Más adelante Infaltable por supuesto Y como ya es costumbre Y usted ya está bien familiarizado Porque somos el único programa Que le permitimos a usted poder hacer Y tener este tipo de vínculo Y comunicación estrecha Con los invitados Y con usted que está allá Al otro lado de la pantalla En su hogar En la tranquilidad de su hogar Para que también pueda dar sus opiniones Segmento de Opinión Ciudadana 22630023 y 22649179 Esa es la manera En como usted puede comunicarse con nosotros Quiero saludar a quienes nos sintonizan En la Unión Americana y Canadá A través de Tele El Salvador Y a través de la www.tvocanal23.com Agradezco esa sintonía Y a quienes en todo el país Porque estamos con esta señal en todo el país Nos sintonizan A través de las principales A las dos principales compañías De cable en nuestro país A través de Tigo Digital En 23 y en el Tigo Básico 9.5 Y en Claro TV 74 Y en Claro TV Ahí estamos Ya sobre la mesa A ver Empiezo quizá contigo Esta mañana la plática Álvaro Desde el contexto de Todas las situaciones Que estamos viviendo en el país Evidentemente Están ahí La gente las está viviendo ¿Cómo calificarías tú El pedido de que se declare Eh bien Obviamente hay Una intención Son 25 años De que se firmaron Los acuerdos de paz Pero hay una Un pedido expreso Del canciller de la república Porque El 2017 Se ha declarado El año de la paz Tus consideraciones Alrededor de esto Bueno yo creo que Efectivamente 25 años Marcan Un Período Digamos Simbólico Es un cuarto de siglo Claro Como cuando te casas ¿Verdad? Y llegas a tus Bodas de De bronce De plata Sí O sea que Ese Ese Período de 25 años Eh Digamos Tiene ese Ese sentido Digamos Como de Rememoración De algo ¿Verdad? Yo creo que También implica Que hay Bueno Los que son Menores de 25 años ¿Verdad? Eh No conocieron Nada del conflicto Incluso los que Podrían tener Eh 30 O 35 años Alguien que tiene 35 años Ahora Tenía 10 años Cuando se firmaron Los acuerdos de paz O sea La noción De lo que fue Aquel evento Eh Prácticamente No No está Eh Sembrada Por decirlo así En esta generación O sea Es un grupo importante De la población Salvadoreña Los menores Los menores de 35 años Eh Yo creo que En ese sentido Eh Pedir que Haya una Declaratoria Eh Para este año Es Digamos Un gesto De ese tipo ¿Verdad? Eh Pero también Hay que tomar en cuenta Que se da En el marco De Eh Una Tensión Eh Un alejamiento Un distanciamiento De las principales Fuerzas partidarias Del país Que en cierta medida Son los que le dan Continuidad A toda la etapa Del conflicto Entonces también sirve Un poco como para Eh Querer decir Miren Eh Tenemos que ponernos De acuerdo en el país Tenemos que Buscar entre todos Soluciones Yo creo que tiene Estos gestos simbólicos De Eh Digamos Querer apelar Al Al diálogo Querer apelar Al Al entendimiento A la racionalidad Pero también Creo yo Que En función de Ser un año Pre electoral 2017 Es un año O va a ser un año Cargado De Comunicación En materia electoral De eventos Electorales Comenzando muy pronto Con las elecciones Internas De candidatos Para diputados Y consejos municipales En todos los partidos Entonces Eso va a tensar Más Eh El ambiente Y yo creo que también Eh Este Este llamamiento Eh Se da también En el marco De la discusión Sobre el presupuesto General del estado Que Eh Pues no ha sido aprobado No hay acuerdos En materia Fiscal Entonces yo creo que hay Una serie de elementos En la realidad Política nacional Que más bien Tienden O van a tender A tensar El ambiente Y en eso Entonces Es el llamado Del canciller ¿Verdad? Ahora Pero Oscar ¿Será contraproducente De pedir Digo Hasta Aventurado Pedir Que se declare El año 2007 Como el año De la cultura De la paz En el marco Del 25 aniversario De la firma Los acuerdos de paz Cuando tenés Una sociedad Polarizada Confrontada Dividida Y con todos Los problemas Que desde hace 25 años Se pensó Que se iban a superar Eh Todavía están A flor de piel Bueno Eh Es una fecha Conmemorativa Eso hay que remarcarlo Es una celebración De un evento Que para El Salvador Tiene carácter histórico Eh Es un evento Que Que se Se puede remarcar Precisamente Porque hay que instalarlo En En ese inconsciente Colectivo Para que esté ahí Como un dato De conciencia En En la mentalidad Del salvadoreño Común y corriente En estas Y en las próximas Generaciones En ese sentido Uno entiende La petición Del Canciller Pero también Tiene un carácter Electoral El oficialismo Voy a usar esa expresión Hoy Me la voy a traer A la mesa Tiene necesidad De revestirse De paz Tiene necesidad De revestirse De mensajes Eh De una paz Que los salvadoreños Comunes y corrientes Comprendemos Que no Que no se tiene Pero que En un contexto De una Confrontación Permanente En el terreno Político Económico Social Hablar de paz Puede Pensarse Que ayuda A mejorar Una imagen Pero también Hay que decir Que Celebrarlo Con mucha pompa Puede ser extremo Porque sería Como celebrar Un cumpleaños En una funeraria Verdad El salvador Está lleno De muertos Y de muertes Y de muerte Está lleno De desesperanza Está lleno De pobreza De miseria De miedo Y eso Obviamente Entra en choque Psicológico Con la gente Que paz Estamos celebrando Ahí es donde Hay que hacer La aclaración Mire la paz Que se celebra Es aquella paz Que estaba rota En los 70 80 Y que En un acuerdo Entre las partes En el 92 Cesan La guerra Los fusiles Y se abre Un periodo De esperanza Porque los acuerdos De paz En aquel momento Eso constituyeron Una esperanza Una promesa Una promesa De que algo mejor Estaba por venir Como decía Un personaje De la televisión Y de la política ¿Verdad? Era la promesa De un giro De un cambio Promesa de estabilidad Promesa de desarrollo Promesa de bienestar Porque la paz Está constituida Por muchos elementos ¿Verdad? Y esos elementos Tienen que ver Con el bienestar Con la vida buena Con la vida tranquila La vida quieta Y en desarrollo De la gente Esa promesa Si la medimos ahora Que no creo Que sea la intención En este programa Esa promesa Está rota ¿Verdad? Pero Vamos a hacer Una concesión ¿Verdad? Los firmantes De los acuerdos De paz Se molestan Cuando uno Hace estos señalamientos Porque también Hay pretensión De prócer En algunos firmantes Sí Y porque también Dicen ellos Pues algo se avanzó Se acallaron las armas Logramos ponernos De acuerdo Es una firma Que ha servido De ejemplo Para otras naciones Y otros procesos De hecho Quienes estuvieron En medio de ese conflicto Se han convertido En asesores De otros procesos De paz Por eso es que Ellos dicen No, pero es que No todo fue malo ¿Verdad? Sí Hay que evaluarla En ese contexto Pero el reclamo Hay que hacérselo A los grupos políticos A las élites Políticas Económicas Y económicas De este país Que tenían que verse Hecho cargo Del país Y no lo hicieron De la mejor manera Algunos grupos políticos Son los mismos Los que están Los que estuvieron Preparando la guerra Haciendo la guerra Firmando la paz Y manejando el país Posteriormente No se han hecho cargo De manera responsable Del país Por lo tanto El gran legado De los acuerdos de paz Se vació Se vació En esa gestión política Otros firmantes Y otros grupos Se hicieron a un lado Y dejaron que la cosa Pasara Y que otros asumieran Esos otros Que asumieron No lo hicieron De manera responsable Por eso es que hablamos De celebrar En un contexto De funeraria Porque Celebrar un cumpleaños En una funeraria Importante Esa acotación Pero Doctor Desde su Evidentemente Usted si vivió La firma En los acuerdos de paz Pues No se la contaron ¿Por qué Desde su punto de vista Francamente Y sin tanta paja ¿Por qué no se logró Trascender A más allá De una firma De un acto Allá en el Castillo de Chapultepec ¿Por qué Si es que dicen Todos estaban Todos los elementos Estaban Puestos Para que El país Pudiera Trascender Pudiera Evolucionar Pudiera Superar Los vicios Los problemas Las complicaciones Que se venían teniendo Porque quienes dicen Ahora Los actuales Son los mismos Lo que sucede Es que Lo que sucede Es que se callaron Las armas Pero resultados No hay De ningún tipo Bueno Yo creo que Las causas De la guerra No se resolvieron En los acuerdos De paz El tema Económico Por ejemplo Ese se mantuvo Siempre En el congelador El único Dicen Algunos Porque el resto Pues si Se habría cumplido Bueno El resto Podríamos decir Que era La oportunidad Que el FMLN De ser Fuerza guerrillera Pasara a ser Partido político FMLN Y en esas circunstancias Se firman Unos acuerdos Que le puso Fin a la guerra Pero no trajo La paz A tal grado De que Los mismos Dirigentes De la guerrilla Son los dirigentes Todavía Veinticinco años Después Son los dirigentes Del partido Político FMLN Y detrás Del partido Arena Están también Los dirigentes De aquel momento De la derecha Creo yo De que De que nosotros No Digamos No aprendimos La lección De la guerra Yo me encontré En un hotel Capitalino Con un salvadoreño Que trabajó Como consultor Aquí Durante el periodo De la guerra Y me dice Bueno Me fui Para Ruanda Contratado Porque aquí No hallaba empleo Un país desconocido Uno había oído La historia De Ruanda Una guerra Muchísimo Más cruenta Creo que en Ruanda Se contabilizaban En más de un millón Los muertos Por la violencia De la guerra Y además De eso Pues este Un país Extraño De gente De otra raza De raza negra Nunca había convivido Con gente De raza negra Me fui temeroso Aparte De que De que Ruanda Había terminado Su conflicto bélico Dos años después Que nosotros Pero llego Y voy allá Y encuentro Un país Distinto Un país En paz Donde la gente Manifiesta Que la lección De la guerra La aceptaron La aprendieron Y la superaron Y la superaron Entonces me dice He venido A traerme Mi familia Porque yo quiero Que mis hijos No crezcan acá En El Salvador Prefiero que vayan A crecer En Ruanda No aprendimos La lección De la guerra Yo quiero Yo quiero Decirles De que En la primera Pregunta Que usted hizo Sobre declarar El año De la paz A mi me parece Que esos son Clichés Para seguir Manipulando La conciencia De los salvadoreños Hasta parece Un mal chiste Porque quizás Sería más Apropiado Poner como Bueno Si este es El quinquenio De la austeridad Así lo prometió El presidente Al momento De tomar Posesión Bueno El papa Declara Que es el año De la misericordia Pero aquí Hemos sido In misericordia Durante ese año Proclamado Por el papa Aquí bien Podría Quizás Con más propiedad Como una aspiración Decir Miren En vez de andar Hablando de la paz Proclamemos El año De la honradez Ya que el principal Problema Que tenemos Nosotros En el salvadoreño Es la corrupción Aunque cuando Profundicemos En la encuesta Vamos a ver Que no es Según Este último estudio De la universidad Centroamericana El problema Que más Recienten Los salvadoreños El tema De la corrupción Ojo Le doy ese dato Nada más Lo que pasa Es que Cuando la corrupción Se establece Como cultura El pueblo La acepta Si aquí uno Habla con alguna Gente Y alguien Menciona Por ejemplo La corrupción Y cita Casos de corrupción Gubernamental Siempre resulta Alguien Que en su vida Es honesto Pero Con un cierto Aire de sapiencia Y superioridad Dice No hombre Y de que se extraña Usted Si aquí Siempre ha habido Corrupción La hay Y siempre La habrá Si para eso Los políticos Se meten En política Aquí el que Entra al gobierno Sale rico Así que De que se sorprende O sea De que Esa es una manera De ser parte De una cultura De la corrupción Aun cuando uno No se corrompa Así que el pueblo Tolera eso Es más Aquí se dice Miren Este tuvo un buen puesto Cuando alguien es honrado Y tuvo un buen cargo público Dicen Ah este fue tonto Estuvo donde había Y salió pobre ¿Verdad? Si Seguro Este pudo haber salido Bien compuesto Es pasmado este Es pasmado Salió tan pelado Como entró Esa es parte De una cultura De corrupción Cuando Aun aquel Que no es capaz De robarse Lo ajeno Lo acepta Que otros lo hagan En la cosa pública Por eso Es Es lógico Que Que la corrupción No sea el principal problema Ahora Pero vayamos De palabras Artiga de palabras A palabras Así como lo digo Palabras A de verdad Los hechos Sobre este tema De la confrontación Que es el problema Más delicado Más importante Que es Se evidencia Día con día Flor de piel De parte De los tomadores De decisiones La clase política De los diputados De los funcionarios Por ejemplo Declaran Piden declarar En el 25 aniversario El canciller El año de la paz De la cultura De la paz Y fíjese usted Lo que dice Don Medardo Bueno Si no arreglan El problema De las pensiones Dice Si no hay acuerdo Para pensiones Gobierno Anunciará La estatización Del sistema En su debido momento O sea Algo así como Decir Bueno Queremos arreglar Este problema Queremos negociar Pero tiene Al resto De tomadores De decisiones Con una pistola En la cabeza Bueno A todo el pueblo Porque ahí está El tema De la pensión Cosas como esas De ahí el tema De levantarse De la mesa De diálogo Y el comunicado Que hoy sale En los principales Rotativos de arena Dice La alerta Es constante Incumplimiento Del gobierno Del FMLN Con los salvadoreños No la pausa En las mesas El gobierno Del FMLN No cumplió Con la obligación Del Estado De hacer los ajustes Necesarios El gobierno Del FMLN No cumplió Con la ley De responsabilidad El gobierno Del FMLN No cumplió Con los proveedores Y pequeñas medianas El gobierno Del FMLN No cumplió A los veteranos El gobierno Del FMLN No cumplió A los miembros Del ejército Y bueno Ahí se enumeran Esta es la muestra Que al gobierno Del FMLN No le interesa El pueblo No podemos seguir En mesas Que no produzcan Un bien Para El Salvador Urge un cambio De rumbo Verdadero Nuestra pausa Es una cuestión De justicia Para los salvadoreños Que desean vivir En un país De paz Progreso Y libertad Así es Así está ahorita La cosa Fíjense Allá están pidiendo Un año de la paz Y aquí están Estos agarrando De todos Del chongo Bueno Ahí hay Yo creo que Varias cosas Que hay que Desmenuzar Que hay que Ir despacio Porque Visto así Efectivamente Uno podría decir Bueno Lo del Año de la paz Es pura paja Y un chiste De mal gusto Porque aquí En realidad No se vive en paz La paz Esa De De las calles De las comunidades Ya lo acotó El doctor Godoy En realidad Somos un país violento El año pasado Cerramos con 5300 Pero Esa estabilidad Ese debate De altura Esa manera De discutir De llevar a la mesa De la discusión Ideas Para combatir ideas Y no descalificaciones No epítetos No yo te digo Vos sos momia Yo te digo Vos sos terengo Este tipo de cosas Que a diario Vemos en la televisión A diario Por eso digo Aquí hay varias cosas Hay elementos culturales Hay elementos institucionales Hay elementos De la propia coyuntura Que tiene que ver con El año preelectoral Entonces vamos por partes Primero Hay que tener claro Que los partidos políticos En general No son monolíticos A ver ¿En español? ¿En español? ¿En español qué quiere decir? Que no son De un solo material No son Necesariamente Homogéneos A su interior Estamos Escuchando Declaraciones Digamos Del canciller El canciller Representa La parte del partido Que está en el gobierno No todo el partido Está en el gobierno Si no todo No todo el partido La gran mayoría No No Los que están en el gobierno Son los funcionarios Los ministros Secretarios Etcétera Podríamos hacer la lista Y vamos a ver Que comparado con lo que podría ser Todo el partido Incluyendo a su militante Solo es una parte La que está en el gobierno Hay otra parte Que Es la parte Digamos Organizativa Del partido Que representa al partido Como organización Medardo es el coordinador Del partido Entonces estamos hablando De dos escenarios distintos El partido Como organización En donde Su lenguaje Sus mensajes Van dirigidos Hacia su Clientela Su militancia Mientras que La comunicación Que hace el canciller Va dirigido a otro público ¿Verdad? Y luego tenemos Le está hablando a otros No exactamente Sí Luego tenemos Por ejemplo La parte del partido Que está en la asamblea Legislativa Donde las dinámicas En el seno De la asamblea Son otras Porque el partido No tiene mayoría Legislativa Y entonces ahí El discurso En la asamblea Será Diferente Y tenemos Y tenemos Entonces a la coordinadora Del grupo Parlamentario ¿Verdad? Entonces Uno empieza a ver Que los partidos Tienen Distintas facetas Distintas caras Y en este año Pre-electoral Se va a activar La cara electoral Del partido ¿Verdad? Entonces Eso fue el caso Del FMLN Pero el caso De ARENA También es Es igual ¿Verdad? Eso que hemos leído Ahí tiene que ver ¿Verdad? Con la ARENA Que está En la asamblea Legislativa Y con Una parte De ARENA Que ha ido A casa Presidencial Al seno Digamos Del ejecutivo A encontrarse Con la cara Ejecutiva Del partido De gobierno Para establecer Algunos acuerdos Y ahí En esa cara Por ejemplo Participan Miembros de ARENA Que no tienen Representación popular Como para llegar A acuerdos Que afectan A toda la población En el caso Del presidente Del partido Entonces Digamos No metamos Todo En lo mismo Porque es como Que hay una parte Aquí en esta taza Hay otra parte Que está llevándose a cabo En este vaso Y hay otra parte De la dinámica Política Nacional Que está En el otro vaso Y tenemos que examinar Cada escenario Por su Por su Por la parte Ahora yo quiero agregar A eso Un elemento Que me parece Que hay que tenerlo presente Los 25 años Son Ya se dijo acá 25 años De la firma Del acuerdo Que puso fin Al conflicto armado Que permitieron La transformación Política De este país Y ese era El objetivo De los acuerdos Producir una Transformación Política Y la base Para poder superar Los problemas Que por lo que No, no, no No Porque entonces Vamos a empezar A decir Que la pobreza Era causa De la guerra Si la pobreza Fuese causa De la guerra Y hoy tenemos Pobreza Entonces estaríamos En guerra No, pero Pero espérame Aguantame ahí La peña Y por qué Se alzó en armas Porque había Porque lo que había Era exclusión Política Pobreza Cuando se Acaba la exclusión Cuando se integra El frente Al sistema político Es que se acaba La guerra Es decir La guerra Es consecuencia De la exclusión Política ¿Verdad? No se podía pensar No se podía organizarse Cosas contrarias A los gobiernos Militares No era Claro Para organizar Para movilizarse Se utilizan Elementos de la realidad Y elementos de la realidad Digamos el tema De la pobreza Pero por qué Traigo yo esto acá Porque La intención De los dos bandos De aquel entonces Que no tenemos Que pensar Que son los bandos Que ahora Tienen que ponerse De acuerdo Eso es un tema Que podemos hablar después Pero son los mismos actores Sí, pero no solamente Son ellos Los que existen ahora El problema Es que hemos creado También Un mito De lo que es Llegar a acuerdos De paz Pensando solo En esos dos actores Y no Estamos 25 años después Con otros actores Con otros problemas En los que tienen Que intervenir otros Pero quiero terminar Esta idea ¿Verdad? El partido La guerrilla Que se convierte En partido Y el partido De gobierno Arena En aquel entonces Ninguno Creo yo Que tenía como Objetivos inmediatos Resolver los problemas Socioeconómicos Del país Arena en realidad Lo que necesitaba Era una pacificación Para llevar adelante La agenda neoliberal Que es la que se implementa Con el gobierno De Cristiani Eso Digamos No hay que perderlo De vista Llamados Que al bienestar Común A que el país Este mejor Que hoy Hace Arena ¿Verdad? Hay que ponerlo Digamos Con un gran signo De interrogación Porque Lo que pueden estar Haciendo simplemente Es el deseo De recuperar Lo perdido En 2009 Pero Muchos de los males Que hoy tenemos El problema De las pensiones Por ejemplo Viene de la agenda Que implementó El partido Arena Cuando fue gobierno Y que tenía además Mayoría legislativa Con El apoyo Del PCN Gobierno Del que no se hace En cargo ahora Es decir Hay muchos De los problemas Que hoy estamos Padeciendo Que se generaron En aquellos Gobiernos Veamos las edades De la mayoría Por ejemplo De pandilleros La mayoría Está Vamos a ponerlo así Otra vez Abajo de los 35 años Son hijos De Las políticas Neoliberales ¿A esos otros actores Te refieres? Bueno Esos son unos Pero Por ejemplo Antes Vamos a decirlo así Hacia finales De La década Del 70 Y parte De la década Del 1980 La economía Salvadoreña Está organizada Alrededor de la Agroexportación De café Caña de azúcar Y algodón De ahí Le venía el poder A el grupo De familias Conocidas así Tradicionalmente Como las 14 Pero hoy La economía No gira Alrededor de esos Cultivos O sea Ahora hay otros Actores económicos Que están demandando Otras condiciones Para poder Tener éxito En sus empresas Y eso Probablemente Están distanciados De arena Y del FMLN Y ese es el problema Que todos esos actores Están dispersos Están fragmentados Y están dejando La cancha Solo arena Porque a lo mejor No ven un futuro Alentador Para el país ¿Verdad? Por eso Que mejor Prefiere mantener Tú compartes Oscar En lo que dice Álvaro Comparto alguna ¿Verdad? Por ejemplo En la primera parte Cuando uno justifica Por qué no hay acuerdo En las diferentes Expresiones del partido Y que hay nuevos actores Y que no necesariamente Se debe pensar Ahora En la modernidad No, la primera parte Que hablaba Álvaro Es Cuando se hablaba De por qué no hay El acuerdo Y por qué arena Y el frente Están ahí Exacto Y entonces Porque no todo el partido Está en el poder Y es que no debe estar Todo el partido En el gobierno No, la teoría dice Que quienes suben Al gobierno Son los liderazgos ¿Verdad? Los mandos ¿Verdad? Pero el gran conglomerado De los partidos Queda afuera Siempre Y eso sirve Para seguir haciendo La dinámica electoral De los años siguientes ¿Verdad? Es cierto Que el FMLN Tiene una expresión Legislativa Otra en el Ejecutivo Otra en el órgano judicial Está el FMLN Municipal Que está en las alcaldías Pero ahí hay un supuesto Implícito Y el supuesto implícito Del mando orgánico De que hay una dirigencia Que unifica criterios Y que conduce Un proceso ¿Verdad? Porque en sentido general Se habla del poder ¿Verdad? Donde está el legislativo El judicial Y todo Ahí es donde tengo Un poquito de diferencia ¿Verdad? Lo otro Coincido con Álvaro En que los motivos Que llevaron a la guerra Fueron la exclusión política La falta de oportunidades De participación En un espectro Copado por un oficialismo De derecha ¿Verdad? Eso es lo que llevó A que algunos sectores De clases medias Se organizaran Teniendo como base Digamos Conglomerados de población Para hacer una estructura De resistencia Que llega después A la guerra ¿Verdad? Por eso es que vemos Nosotros A las fuerzas de izquierda Tranquilas Porque ellos resolvieron El problema Que era la Posibilidad De meterse Al espectro electoral Y participar Y participar en el poder Eso está logrado Eso Pero Se suponía En la sociedad De que la causa Era el conflicto Económico y social Pero nadie Reivindicó El conflicto Económico y social La firma De los acuerdos De paz Ni siquiera Toma en cuenta El conflicto Económico y social Y hace un planteamiento De reestructuración Del Estado Y de la política Salvadoreña En cuanto a legislación A instituciones A apertura Del espectro electoral Etcétera Pero no Deja Los amarres Necesarios Para resolver El conflicto Que tiene que ver Con la pobreza Estructural En el país Eso ahí está Esa es la tensión Que sigue Y que es permanente En nuestro país Lo otro es que Los acuerdos de paz Fueron un acuerdo De élites ¿Verdad? De élites De la guerrilla De élites De las fuerzas armadas De élites Empresariales Y de élites Del sistema internacional Que mediaron Tutelaron Y facilitaron Y aceleraron También La firma De un acuerdo De paz Porque en ese momento Se necesitaba Pacificar La región Centroamericana Porque la agenda De regionalización De continentalización De la economía De mundialización En algunos lados Ya estaba en marcha Y la región Tenía que estabilizarse Pacificarse Para poder hacer Mercado Para poder hacer Empresa Por eso fue La gran acelerada Lo otro es que Las partes También ya estaban En un nivel De fatiga Y no podían Pasar otra década En guerra Porque entonces Se perdía La razón De la lucha Que en el fondo Estaba ahí Y que es la que Estamos discutiendo Ahora Luego Uno entiende En un acuerdo De un acuerdo De ese tipo Aunque no se diga De que hay Promesas Que no están Dichas Por ejemplo La sociedad Entendió Que era un acuerdo De paz Permanente La sociedad Entendió Que era un acuerdo De paz Para promover Desarrollo Que resolvería Los problemas La sociedad La sociedad Entendió Que era Un acuerdo Para poder ser Tomado en cuenta Los problemas De la gente Es un acuerdo Implícito No habría que haberlo Dicho Es como cuando Uno se casa Uno no le dice A su pareja Mira Ay voy a sacar La basura Todas las noches Y voy a bañar Al gato No eso no se dice Ya se entiende Que así va a ser ¿Verdad? Entonces el acuerdo De paz Tuvo esa promesa Y esa es la frustración De mucha gente Ahora Uno entiende También a los firmantes Y hay que reconocerle ¿Verdad? Deben pasar a la historia Como eso Como los firmantes Como los facilitantes Los promotores De un acuerdo De paz Que sirvió En esa coyuntura Y era exigido En esa coyuntura Pero También hay que recordar Que ese grupo De personas Que firmó la paz Algunos continuaron Haciendo política Y a ellos Les correspondía Haber hecho Una política diferente Otros firmantes Se giraron al costado Se enclaustraron Algunos en las universidades Otros en sus casas Otros no se donde A ellos no habría Que reclamarles mucho Pero aquellos Que se quedaron Los que no tuvieron Ningún problema En quedarse En estructuraciones Orgánicas De partidos A ellos Si hay que reclamarles Porque en lugar De hacerse cargo De la política Estratégica Del país Se dedicaron A hacer elecciones Se dedicaron A convertirse En maquinarias Electorales Y ahí Siguieron ellos Haciendo una Exclusión Mayor De la que ya se tenía Ahora Pero diferenciemos Una cosa Porque Doctor Los partidos políticos Son para eso ¿Verdad? ¿Para? ¿Competir en elecciones? No Los partidos políticos Deben ser Los intermediarios Entre la sociedad Y el Estado Para resolver El conflicto Y participar En elecciones Obviamente Pero no solo Para elecciones Y la gran falla Histórica Es que se dedicaron Solo a hacer elecciones Para construir Poder Para sí mismo Sin darle nada A la sociedad Esa es la falla A ver Bueno mire Yo primero Quiero referirme A lo que dijo El doctor Artiga Y me voy a solidarizar Con el doctor Godoy Para decir que yo Él dijo En poco No estoy de acuerdo Al Guatigüero En algo Yo voy a decir En mucho En mucho No está de acuerdo Sí Mire El poder Del Estado Se puede ejercer En base a autoridad O en base a fuerza Para que El grueso Del pueblo Lo entienda En base a fuerza Se ejerce Cuando el gobierno No representa Al pueblo Cuando el pueblo Está descontento Y el gobierno Necesita De la represión Del militarismo Del secuestro De la capucha Del asesinato Selectivo De aquellos Que emergen Con algún look De líderes Políticos Pero esa represión Y ese gobierno En base a fuerza Es precisamente Para acallar Las voces De quienes No están de acuerdo Con las cuestiones Sociales Económicas O sea Que el problema Siempre fue un problema Social Y un problema Económico Los salvadoreños No hemos Históricamente Encontrado Oportunidades En este país El salvadoreño No es emigrante Por la guerra Bueno Si hace más De 100 años Cuando se plantaron Las bananeras En Honduras Fue cuando se produjo Esa emigración De campesinos Salvadoreños Para Honduras Cuando se necesitaba Gente que fuera A construir El canal De Panamá Porque Allá muchos De los que llegaban A trabajar Se morían Del paludismo Y ya nosotros Estamos vacunados Eran salvadoreños Los que viajaban A Panamá Y hasta en un poema De Dalton En el poema Menciona De los Hasta de los Salvadoreños Que eran contratados Para ir a trabajar En los muelles De los Estados Unidos El salvadoreño Ha sido un emigrante Siempre Y precisamente Por esa falta De De justicia Por un gobierno Que no representaba Al pueblo Sino que a una clase Dominante Y que tenía A los militares Como clase Gobernante Y a ciertos Políticos Es que El pueblo Reclamaba Espacios políticos Pero La falta De espacios políticos Es una cuestión Formal Lo de fondo Eran los problemas Económicos Los problemas sociales Que habían en el país Por lo tanto Un acuerdo De paz Que no resuelve La causa Del problema Es un castillo De naipes Que con un soplo Y por eso Una pregunta Anterior suya Por esa es una razón También En que los acuerdos De paz No trajeron paz A nuestro país Y una cosa Interesante El doctor Godoy Mencionó Que algunos De los firmantes Que habían dedicado A lo académico De los 10 firmantes Por el FMLN Sí En el partido Solo quedan 2 Uno se murió Que es Chafik Y Nidia está todavía 7 Se retiraron Del partido Y solo quedan Nidia Díaz Y Salvador Sánchez Serena Fíjense que Que interesante El peso De la intelectualidad Que tuvo El FMLN Durante el conflicto Había gente Intelectual Está afuera El partido Se convirtió En un partido Militarista Y excluyó A los intelectuales Y por eso Por eso uno ve Donde está La inteligencia Política De este partido Pero también Quiero decirle Donde está La inteligencia Política De ARENA Porque en medio De tanto desgaste Del partido FMLN No sube ARENA Bien Y ya vamos A analizar eso Porque el planteamiento Que les voy a dejar Para irme a la pausa Es el siguiente Fíjense Sobre el tema De lo que usted dice Doctor Que el acuerdo De paz No resolvió Los grandes desafíos Después de la firma De los acordos De paz ¿Verdad? Y dice la gente En la última encuesta El 58.4 La gente piensa Que la situación Del país Empeoró Durante el 2016 63% De la población Opina que la delincuencia Aumentó en relación Al año anterior El 45.8 Cree que la economía Del país Empeoró O sea Los problemas Continúan Siendo heredados Y siendo el resentimiento Más Palpable De la población Frente a que Se supone Que deberían de ser Los partidos políticos ¿Verdad? Doctor Godoy Los que resuelvan Esta situación Porque dice usted Que para eso No son solo Para ganar elecciones Dice usted Sino que Deben trabajar Por el bienestar Por el Por todo lo que implica Resolver La situación Las demandas Más sentidas De la población Pero es que No hay visión Política No hay visión De futuro Pero miren Lo que dice Porcentaje de personas Con mucha confianza En instituciones Y actores Nacionales En 2016 Iglesias evangélicas Están Al tope Son las que más Confianza tienen Y miren Los partidos políticos Donde están En 3.5 Bueno Y los evangélicos Y los católicos Que son los dos primeros Saben bien Que es lo que dice La palabra de Dios Los pueblos Perecen Porque les faltó Visión A nosotros Nos falta visión Hacia donde nos conducen Bueno Pero con semejante Credibilidad Como puede ser Que se resuelvan Los problemas Que allá arriba Está resintiendo Las personas Analizamos eso Cuando regresamos Y vamos avanzando Más en la plática Que tenemos esta mañana Con nuestros 3 invitados Álvaro Ortiga El doctor Oscar Rodoy Pausa Regresamos Regresamos Hablábamos de esto, Álvaro, mira, el tema de los problemas más sentidos y evidentemente lo que refleja la última encuesta de la UCA, del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, la gente piensa que la situación del país se empeoró, el 63% de la población opina que la delincuencia aumentó en relación al año anterior, el 45.8% cree que la economía del país también empeoró. Esto versus, ¿verdad? Esto enfrente de lo que te están diciendo los que están tomando decisiones en el gobierno, que la economía va bien, que la delincuencia la estamos combatiendo y vamos mejorando y que el país tiene esperanza, dicen muchos. O sea, hay dos discursos, pareciera que hasta dos países, ¿verdad? Dos mundos en los que vivimos, uno el que vive, el salvadoreño de a pie, y el que están viviendo los funcionarios que dicen, no, esto no es cierto. Bueno, imagínate que hasta dijo ayer un diputado que le daba pena haber estudiado en la UCA, dijo, después de leer la encuesta. Así estamos. Bueno, aquí hay una cosa interesante. Las cifras pueden cambiar, pero esa imagen, digamos, de que la economía no va bien, de que la delincuencia ha aumentado, de que el próximo año esto está peor, digamos, ese tipo de expresiones, uno las encuentra en encuestas de evaluación de años anteriores. Sí, pues el problema es el mismo, ¿verdad? El problema es el mismo. Y podemos llegar a encuestas que se hicieron en el periodo de gobiernos de arena y así siendo el mismo cuadro. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos? Un tipo de reclamo que viene de la sociedad y dos partidos que han gobernado el país que no se hacen cargo de este reclamo. Entonces, para mí, la solución de este asunto está clara por donde pasa. Que toda esa cantidad de gente que está descontenta se organice en un partido político y compita contra los dos que están bloqueando el desarrollo y la salida para los problemas del país. Fue una utopía, ¿verdad? No necesariamente. Pero tú ves que la gente está desencantada y prefieres no ir a votar inclusive, pues. Bueno, entonces aguantemos. Cuando tú dices una utopía, lo primero que haces es desmovilizar. Reproducir el discurso que hace que la gente no encuentre salida. Mejor promovamos que se organicen. Y no es eso lo que la historia nos enseña, pues. No es eso lo que han hecho históricamente los que han sido excluidos. Organizarse para llegar ahí a los lugares donde se toman las decisiones. No es eso lo que hizo el FMLN, pues. Las transformaciones que se lograron no tienen base en la organización. Cuando empezaron allá en los años 70, principios, 1970, que se organiza, que, digamos, está el primer núcleo organizativo de las FPL, de las Fuerzas Populares de Liberación. Igual tenían que haber pensado, digamos, la gran tarea de transformación. No vamos a poder. Es una utopía. Pero no. ¿Y qué eran? ¿Cuántos años tenían aquellos, eran jóvenes menores de 35 años? Si la juventud, digamos, tiene ilusiones. Y yo creo que en este momento en el país hay jóvenes que tienen inquietudes. Lo que pasa es que la cosa está, digamos, dispersa, está fragmentada. Pero eso que esté dispersa, esté fragmentada y da desaliento, la pregunta que hay que hacerse es si eso no es interesado. Justamente por aquellos dos que están usufructuando de todo el recurso público. Si me pones la lámina, por favor, la que estábamos viendo y que refleja un poco lo que tú estás diciendo. Porque fíjate, el FMLN tiene 18.7 de intención de voto si las elecciones hubiesen sido en el momento en que se hizo la encuesta. Arena tiene 18.2, es decir, están tablas. Pero ni todo lo que está ocurriendo y lo que el FMLN ha bajado en intención de voto ha logrado que Arena tampoco lo supere. Entonces quiere decir que aquí el descontento, la desconfianza, según lo que dice la encuesta. Ojo, hay que poner esto en perspectiva porque esta es la encuesta. Es para los dos. Pues sí, el 36% son los que votarían por cualquiera de los dos partidos. Quiere decir que ahí hay el resto que serían... Más 5 por los otros partidos. Bueno. Sí, 4.4 los otros. Hacen un 41%. 60%. 49%. Ah, 59% que no están de acuerdo. Entonces ahí está, pues. Lo que pasa es que, claro, el descontento, entonces, no, es que todos son iguales, no. Bueno, entonces se sale la gente más cancha para estos dos de seguir haciendo lo que hacen porque saben, ¿verdad?, que no tiene consecuencias electorales. Lo que pasa es que el país está secuestrado por la partidocracia. Sería fácil decir, bueno, que el pueblo se organice, que arme partidos, pero resulta de que vivimos en una partidocracia, en donde los que mandan y los que deciden son los partidos, no es el pueblo. Y de la partidocracia se ha venido hablando mucho. Yo le pregunto, por los elementos que pone sobre la mesa, Álvaro, ¿eso se puede romper? Bueno, eso, con esta polarización, con esta situación en donde la gente no tiene otro palo donde ahorcarse, ¿se puede terminar? Bueno, fíjense que hay circunstancias en los pueblos que se les conoce como momentos históricos, en los que se dan unos grandes cambios. Pero da la impresión, ante mucha indiferencia ciudadana, porque tenemos también una cultura de indiferencia los salvadoreños. Incluso religiosamente, que vemos que las religiones, ¿cómo predominan ahí? Que en vez de promover el evangelio de Jesús, que dice que hay que establecer y promover su reino aquí en la tierra, se dedica a vender cielos de ultratumba, ¿no? Y no contribuimos los cristianos a cambiar la situación del país, sino que hasta se dice, no, mire, un buen cristiano de su casa a la iglesia y de su casa al trabajo. Y en política no se mete porque la política es del diablo. Entonces, esa es parte hasta de una enseñanza para ser indiferente. Se promueven ciudadanías celestiales, pues no, usted ya no se vea como ciudadano terrenal. Su ciudadanía está en los cielos. Entonces, nos volvemos irresponsables de las cosas que aquí ocurren. Y ante todo esto de indiferencia... Cómplices. Cómplices, doctor. Hay complicidad, es pecado por omisión. Pero para responderle su pregunta, desgraciadamente hemos tenido una guerra hace muy pocos años. Sí. Y así como vamos, que el país va cada vez peor y nadie, ningún partido nos dice cómo se puede, cuál es la visión de futuro que podría sacar al país de la debacle que cada día vivimos, lo que va a resultar es que dentro de unos años toquemos fondo de barril y se provoque el estallido social y comience otro nuevo conflicto que separe ya a estos partidos que no son respuesta para los intereses del pueblo y se creen nuevas fuerzas. Pero con el marco que ellos manejan, si los partidos son los que autorizan nuevos partidos en el Tribunal Supremo Electoral y al que le ven posibilidades de éxito, no lo registran. ¿Cuáles son los nuevos partidos que han registrado ahorita? Que yo sé que hay varios que están tramitando su inscripción, pero parece que hay decisión de no inscribir ninguno. Los ciudadanistas, ¿cómo se llama? Lo de las candidaturas independientes, todos los partidos que sí tenían representantes en las urnas, le hacían trampa a los votos de los independientes, diciendo, este es nulo. Y todos estaban de acuerdo en que era nulo, aunque estuviese claramente marcado a favor de un candidato independiente. Vaya, el tema de pasar de 84 a 50 diputados, que es la propuesta que han hecho con una organización de la sociedad civil, ¿qué tanta sinceridad hay de los partidos en querer de verdad entrarle a hacer esa reforma? Qué sencilla, que no necesita una reforma constitucional. Van a aumentarlo, quizás. Eso es lo que quisieran. Muy bien. Doctor. Sí, bueno, Álvaro ha puesto en la mesa un tema que hay que ponerle un poco de atención, y es ese gran porcentaje de población descontenta, los indignados, ¿verdad? Los indignados que no logran cuajar como fuerza, precisamente porque, en primer lugar, están fragmentados en mil pedazos en el país, ¿verdad? Hay grupitos de a diez, de a cinco, y uno ve bastantes, pero todos están dispersos. Entonces no hay un liderazgo que estructure, que organice, que haga sólido ese descontento y lo pueda convertir en una fuerza como la que se está planteando. Lo otro es la existencia de un blindaje al sistema de partidos. Un blindaje sólido, que ya lo decía el doctor Martínez, pasa por el Tribunal Supremo Electoral. Alguien, para que pueda quedar inscrito como partido, debería reunir doscientas mil firmas, porque cuando llega al tribunal, ahí le van invalidando, 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 y quizás de doscientas mil que recoge, le quedan cuarenta, treinta, veinte. Y el Consejo le pide, el tribunal le pide cincuenta. Ahí hay un bloqueo enorme. Quizás uno pueda decir, recoger doscientas mil firmas para estructurar una fuerza no sea difícil. El problema es que el tribunal le pone tiempo y le dice tres meses. ¿Cuánto cuesta en dinero estructurar una operación para recoger una cantidad enorme de firmas en tres meses? Entonces son barreras políticas, barreras jurídicas, barreras fácticas, para que nadie suba, ¿verdad? Y a los partidos grandes de este bipartidismo nuestro, porque aquí tenemos un bipartidismo bien claro, con satélites, bipartidismo con satélites, es un bipartidismo que no tiene preocupación porque otros quieran entrar, porque saben que no van a entrar. No tienen preocupación de perder legitimidad ante el pueblo, porque como vimos en la encuesta, iglesias, fuerza armada y policía constituyen el mayor bloque de confianza. Pero los partidos tienen certeza de que controlan ahí, ¿verdad? Puede haber cien mil cristianos en una iglesia, descontento, pero los políticos saben que solo van a hablar con el pastor, con el jefe de la iglesia, ¿cómo le dicen ustedes? Subasta de almas. Ajá, subasta de almas y se arreglan. Y no pasa nada, los partidos saben eso. Porque los partidos y los dirigentes también aprenden a meterse en la estructuración social de las iglesias y aparecen también como pastores, como dirigentes, cuando uno sabe que son el diablo, ¿verdad? Y ahí se revisten de fe y de esperanza y de espíritu, se meten y controlan. Nada más sospechoso que un político en misa, decía la abuela, ¿verdad? Y entonces, o en el culto, y entonces hay un blindaje enorme que nos permite. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque coincido bastante con Álvaro de que hay que romper ese paradigma, ¿verdad? Si no, no va a haber cambio. Ya lo vimos, décadas y décadas de gobiernos iguales, de diferentes colores, un travestismo ideológico increíble y no pasa nada a favor de la gente. ¿Qué hay que hacer? Ahí está la gran tarea. Sí. Quise agregar algo. Bueno, con gusto. Pero también un poquito, tal vez, hacer la acotación sobre, desde mi punto de vista, bastante injusto el hecho de solo señalar que es la población cómplice de alguna manera también de lo que los políticos hacen, ¿verdad? Porque hay barreras, evidentemente, que impiden a la población un poquito más participar y llegar hasta los puestos, hasta los lugares donde se toman las grandes decisiones. Vaya, es que yo creo, digamos, si hay obstáculos, nada de fácil en la vida. El asunto es tener ilusiones y caminar tras esas ilusiones. Yo creo que eso es lo que está pasando en esta sociedad, que no se quiere que la gente tenga ilusiones, que no se quiere que la gente sueñe con que las cosas pueden ser de otra manera para que caminen en esa dirección. Voy a poner un ejemplo de cómo, en el marco de lo que hay, se pueden hacer cosas que pueden introducir cambios importantes, ¿verdad? Pero se requiere trabajo. Y buena parte de, cuando yo digo buena parte de la responsabilidad, la tenemos nosotros. Así que de aquí es bien fácil estar hablando, aquellos, aquellos, aquellos. Nosotros somos los primeros que debemos de estar con el ejemplo, diciendo, predicando, digamos, con el ejemplo. No solo hablándolo aquí, miren que los partidos, los partidos. Si nosotros mismos estamos diciendo que no estamos conformes, nosotros mismos deberíamos de dar muestras de que creemos que las cosas sean diferentes. No solo de palabras. Cuando digo que hay otros actores, aquí tenemos otros actores. Entonces, voy a poner un ejemplo. 2018 son elecciones de diputados y 2019 son elecciones presidenciales. Esta es una oportunidad de esas raras que se presentan cada, aquí se va a presentar cada 25 años. Porque en 1991 se presentó una coyuntura similar. Claro, no quiere decir que sean iguales, digo, similar. Pero podemos aprender de las experiencias históricas que tenemos. 2017 es un año preelectoral en donde todos los partidos van a hacer procesos de elección interna de sus candidatos. Exacto. Bien. A menos en la teoría. No, no en la teoría. Otra cosa es que los militantes de los partidos estén conformes con lo que haga la directiva. Si están conformes, poco es lo que se puede hacer. Pero los que no estamos en los partidos y que estamos diciendo aquí cosas, entonces podemos promover cosas como la siguiente. Hay en la Constitución política un artículo que permite que el enriquecimiento ilícito, digamos, tenga cancha porque prescribe a los 10 años. Es un artículo en la Constitución que debería ser reformado o eliminado para que los delitos de enriquecimiento ilícito no prescriban. Es una reforma constitucional. Podemos hacer de ese tema, del combate a la corrupción, en este punto específico, una bandera social. ¿En qué sentido? Los diputados, los que quieran ser diputados, nos van a llegar con promesas y cosas por el estilo. Entonces nosotros tenemos hoy la oportunidad de poder plantear el siguiente tema. La reforma constitucional requiere dos asambleas. Sí. Una aprueba la reforma y la otra la ratifica. Ok, señores diputados, o los que tienen aspiraciones a ser diputados. Acuerden este año, 2017, el acuerdo de reforma constitucional de ese artículo de la Constitución. Si yo, si no, yo no le doy el voto a usted. Aquí tengo los 84 que están, aquí están los que quieren ser reelegidos. Yo no voto por ninguno de estos, porque yo puedo votar por rostro ahora. Y nosotros podemos promover que si estos diputados 84 y los candidatos no aprueban esta reforma, no les damos el voto el otro año. Primer jaque. Entonces, es lo que ellos dicen, si de todas maneras podemos aprobarlo y después se difiere a la otra ley y ya no se aprueba. Y ya no se hace, ya no se hace nada. Pero como usted dice, va, que está contra la corrupción, demuéstrelo. Demuéstrelo. Va, ok. Vamos a suponer que logramos que se apruebe la reforma. Entonces ya estamos en 2018 y ese año le volvemos a decir, si usted, diputado del partido tal, quiere que el otro año, 2019, vote por su partido, apruebe la reforma, ratifíquela. O sea, no es una cuestión de que te lo prometo y después no lo voy a hacer. Es que yo tengo tiempos que te puedo exigir que lo hagas ahí. Y si no, no te doy el voto. Vamos a ver si no se produce la reforma. ¿Le parece a usted que pudiera funcionar el ejemplo que...? Bueno, de alguna manera es lo que hacemos, lo que estamos participando en estas actividades. Que le toca a uno levantarse más de mañana de lo que uno acostumbra levantarse. Que viene aquí hasta hacerse enemigos o gente que lo pueda querer mal. Por andar hablando, como le dice a uno, mire, a mí me dicen, mire, no ande hablando cosas, hombre. Usted está bien. Cállese, le dicen. Mejor no se mete en problemas. Bueno, yo tengo la experiencia, yo formé un partido político. Un partido político hace ya bastante tiempo. Fue para participar en las elecciones de 1994. Pero quiero decirle que fue una experiencia que me permitió corroborar cómo funcionaba de mal eso. Llego yo a hablar con uno de los miembros del Tribunal Supremo Electoral nombrados por la Corte. Dije, yo voy a hablar con él. Y llevaba yo los documentos que los partidos recibimos de la Junta Receptora de Votos. Y le digo, mire, doctor, aquí tenemos un resultado que no coincide con los datos que ustedes están dando. Entonces viene él y me dice, mire, mire, doctor, me dice, pero, pero, ¿cómo es que no lo entiende usted siendo abogado? La verdad es que a mí me dejó cruzado, como dice, era una cuestión de números y me dice, ¿cómo es que usted no lo entiende siendo abogado? Y le digo, mire, explíqueme que yo no lo entiendo a usted. Me dice, no, me dice, mire, esos resultados de la Junta Receptora o de urna o de municipales o departamentales, si al final eso no vale. Vea lo que dice el Código Electoral. Lo que vale es el escrutinio final del Tribunal Supremo Electoral. Usted puede andar con todas las actas en donde dice cuántos votos sacó. Pero lo que vale es lo que dice el escrutinio final del Tribunal Supremo Electoral, aunque no coincidan con todos esos papeles que usted tiene. Es decir, lo que ellos mismos hacen, ¿verdad? Claro. Lo que ellos mismos hacen. Y la ley continúa siendo igual. Muy bien. Bueno, vamos a ir a la segunda pausa. Les quería mostrar esta lámina porque es importante también graficar una cosa. Fíjense que esto es lo que tiene que ver con, en su opinión, cuál es el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador. Delincuencia e inseguridad está hasta el tope. Economía, alto costo de la vida es el segundo tema. Violencia, maras, desempleo y pobreza, que es más o menos lo que arriba, ¿verdad? La gente está diciendo que está mal. Los mismos problemas que vienen heredados desde hace 25 años. Pero miren, ¿a dónde está la corrupción? 2.6. Y a lo mejor debería ser la corrupción el principal problema del país. No, por la razón que ya le dije yo a usted. Que resulta que la corrupción es una cultura en el país. Tenemos una cultura de corrupción. Y por lo tanto, unos la aceptan, otros la toleran. Algunos la promueven y se aprovechan. Pero en general, como yo le digo, aquí es la cultura de que el que esté en política es de, mire, yo no quiero que me den, sino que me pongan donde hay. Usted ve a los políticos, no les importa parecer los partidos políticos como los últimos en las preferencias populares, pero hacen todo lo que disgusta al pueblo. Carros 4x4 caros, combustible, un ejército de empleados, sueldos grandes, viajes al exterior, seguros médicos privados. Imaginen, 84 diputados se multiplican en 5.500 asegurados con seguros médicos privados. Entonces, les importa un comino lo que el pueblo opine en contra de lo que están haciendo. El gran problema del país no es que el gordo Max esté preso. El gran problema del país no es que no se apruebe el presupuesto. El gran problema del país es que tenemos un problema económico que no se va a resolver con darle 1.100.000 millones al gobierno. El problema es que se está gastando más de lo que se ingresa. y no se han sentado en una cadena nacional el presidente con su ministro de Hacienda y de Economía a decirnos estas son las deudas del Estado, estos son los ingresos del Estado, vamos a tomarnos, vamos a hacer un proyecto para que dentro de 5, 6, 7 años vayamos a salir de deudas. Que son más o menos los reclamos que hacerían, entonces entendería que usted está de acuerdo en que a pesar de que hoy va a ser sometido por el partido oficialista, como dice el doctor Godoy, el presupuesto de la asamblea legislativa, usted está de acuerdo en que no se apruebe, no responde cuando regresamos de la pausa, por favor. Y le invito desde ya que active las líneas telefónicas, dos números, 226-30023 y 226-49179, voy a abrir el teléfono regresando inmediatamente a la pausa comercial, no me cambien. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cometología Gustavo Adolfo, cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, voy a inmediatamente, son las 7 con 42 minutos de la mañana y quiero pedirle de favor que a partir de este momento ya tenemos llamado y agradezco. Buenos días, adelante con su comentario. Buenos días, licenciado, de aquí y del Departamento de la Paz, específicamente del municipio de Zacatecoluca. Adelante. Sí, muchas gracias. Mire, fíjense que los acuerdos de paz que están firmando ahorita, hoy sobre la que se habla, para la gente joven no saben por qué se hizo eso, porque van a 25 años. Y para la gente mayor sabemos que solo han beneficiado a aquellas personas que nunca fueron guerrilleros y hoy están en altos puestos del gobierno. Los diputados del frente, muchos, muchos no fueron guerrilleros y han saturado las instituciones del gobierno con toda la legión de sus familias. Han llenado las instituciones. Y para la gente de su partido que juegue a seguir, allá andan pidiendo una tortilla en los parques. Esa es la verdad. Y otra cosa que perjudicó, que eso permitió que quitaran los antiguos cuerpos de seguridad, la Guardia y la de Hacienda. Eso no lo habían hecho, porque los cuerpos de seguridad que hay, hasta el nombre del día, es civil. Y a un civil no le tienen miedo. Muy bien. Vamos a más llamados. Buenos días, su comentario. ¿Y de dónde me llaman? Buenos días, Natán. Yo pido a San Salvador. Adelante. Un saludo a los panelistas que tenés. Adelante. En este país, Natán, lo que está pasando y sucediendo ahorita es que estamos polarizados. Y a la pobre gente humilde la han, ¿cómo se llama?, manipulado. Como cuando le regalan a un niño, a un juez, al más pobre. Así utilizan al más pobre en este país. O sea, aquí, ahí está viendo una noticia ahorita que dan 3.500, si tú tenés un terreno, está el nombre tuyo y ya te dan 3.500 el gobierno. O sea, ¿qué galán andar regalando y en la casa del pueblo está pobre? Porque andar regalando lo del pueblo. O sea, qué tristeza. Y con esa política así, que están regalando el dinero y no arreglar los problemas, porque ni a hacer, le han pagado ahorita 48 millones de dólares. Ahorita es la deuda que tiene el gobierno. Qué barbaridad. Y ahorita, José, esto de este 1.5, 1.5 millón que van a gastar, deben de reforzar. Las instituciones como la educación, que es la que necesitamos ahorita para que los jóvenes se preparen. Porque aquí en este país ya no nos sirven los viejos, disculpado. Muy bien. Van llamados telefónicos. Buenos días. En el segmento de Opinión Ciudadana, ¿de dónde me llaman? Buenos días. Le hablo desde Usulután y soy una persona muy preocupada por la situación actual. Muy bien. Adelante. El problema en el país es el siguiente. En este tiempo es aún más evidente el rechazo a toda la política en general. Pero es porque ahora la información llega de una forma más inmediata a la ciudadanía. Antes casi nadie se daba cuenta de la corrupción brutal que tienen estos políticos. Entonces, ahora la información llega de una manera más inmediata, por lo que las personas se dan cuenta de las cosas que están haciendo estas personas con los impuestos. Y las personas no quieren hacer nada porque pues nunca, nunca han tenido nada diferente. La política en el país siempre ha sido para las clases más sobresalientes, para que ellos sean los únicos que tengan los privilegios en el país. Todos los ricos no tienen ninguna preocupación de que van a caer. Hay shows políticos como por ejemplo de que el gordo Max está siendo procesado y este tipo ni siquiera lo esposa. De que hay personas en la DEA que deberían ya estar en la cárcel, exfiscales que no se quieren desaforar para ser investigados. O sea, es una cuestión bien terrible porque las personas solamente se quejan por redes sociales y en redes sociales no se puede hacer nada. Que se hiciera una huelga nacional hasta que todos los cambios surtieran efecto. A ver si es cierto que el gobierno va a trabajar sin ninguna institución trabajando. Pero, ¿cuál es el problema? No todos. Porque no todos están en el mismo barco. No todos tienen los mismos beneficios. Entonces, hasta que todos estén fregados, van a poder hacer algo. Muy bien. Muchísimas gracias. En redes sociales está diciendo Ernesto Segovia. Voy a leerlo aquí también para poder ir haciendo una conclusión. En lo que recibimos más llamados en el teléfono dice... Las personas que hicieron la guerra y la extendieron deberían ser llevadas a juicio internacional como los nazis en Nuremberg. Y hay otro por acá que lo quiero leer, que es de Beto Obando. ¿Me avisan si hay más llamados, muchachos? Adelante. ¿Su comentario de dónde me llama? Buenos días. Aló, buenos días. Le llamo de la libertad. Adelante, mi amiga. Yo decir en cuanto a las encuestas, que lamento que el señor Melardo González dijo que con cinco puntos estaba aprobado el presidente. Para mí que deberían de reflexionar en este porcentaje porque la población les está evaluando. Y deberían de tomar en cuenta cuáles son los criterios y por qué razón la gente les está dando esta nota. Y también como ARENA y el FMLN están bajos en la votación, 18% para cada uno abre las puertas para un nuevo partido. Un nuevo movimiento es que va a venir a conquistar el voto del 44% que en este momento no se siente representado. Gracias. Y la posibilidad que tú decías de que se potabilice, que se capte esa cantidad de gente para poder organizarse y hacer una nueva opción, ¿verdad? Pues sí, imaginémonos que en 1970 empezó a organizarse las primeras organizaciones que en 1980 ya formaban el FMLN. Es que las cosas no hay que presentarse, pensarlas como ya el otro año va a estar el gran partido, pero si nunca se comienza. Buenos días, su comentario y de dónde me llaman. Bueno, sí, de San Salvador. Adelante, amigo. Gracias. Bueno, primeramente, pues saludarlos y reconocer que estos espacios son valiosos, pero realmente no se ve que esto vaya enfilado a superar los problemas que existen. Sí reconozco estos espacios que hay por el momento, que ayudan, pero llegan a la asamblea, llegan a instituciones públicas, a lo mismo. Felicito a los panelistas que usted tiene porque yo de alguna manera veo muy continuado, pero también hay que darle espacios a otros, ¿verdad? Para tener criterios diferentes que nos van a ayudar a todos, al menos, a hacer llamaditas como esta, que mucho nos ayudan. Gracias. Sí, y bueno, esa es la intención, ¿verdad? De alguna manera del segmento de opinión ciudadana. Pero además de este espacio, hacerlo participativo, amplio, incluyente, en el sentido de que todos los que tengan algo importante que decir al país, no importando su tendencia ideológica, no importando su condición económica, su credo, la religión de la que pertenezca pueda venir. Ese es el punto. Yo te interrumpía porque tú decías, si no se comienza en esto, ¿cuándo se va a hacer? Evidentemente, Álvaro, hay un desgaste acentuado de la clase política. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Sí, de aquí Morazán. Adelante. Sí, de que lo que estamos viendo ahorita, como se habla de la... Voy a rebajarle el colón, permítame. Adelante, lo escucho correctamente. ¿Aló? Sí, lo escucho correctamente. Sí, de que, nada menos, ayer escuchaba yo de uno de los que tenía allá a la par con usted platicando y decía de que estaba observando el pleito de donde andean, del vecino. Y fijando nosotros que hoy en día casi lo mismo está, solo viéndole los problemas que están en la carretera, por ejemplo, las huelgas. Y no es ni tanto una huelga que el pueblo está haciendo, es decir, la reserva, que por hoy en día le dicen que es los veteranos de guerra. Pero es un derecho que directamente están exigiendo estos muchachos, porque era que el gobierno no hace caso al llamado, sino que permite, como decía usted mismo ayer, el pleito de la calle o del vecino. Oye, las escucha, así es el pleito con el vecino. Pero ahora ya no es directamente con los vecinos, sino que en el gobierno ya la situación no quiere darle solución a esos derechos más bien dichos que están exigiendo los muchachos. En pocas palabras también, hablando ya de lo que es en el ejército, son los que más trabajan y son los que menos, se ve que se hable de un aumento salario o salarial, más bien dicho. Y si en los pueblos se establecían lo mismo, casi que como que se verte menos, como que si no fueran una institución que están más bien dichas al servicio del pueblo. Muy bien, perfecto. Voy a otro llamado. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llaman? Buenos días, de la ciudad de Chinameca, directamente San Miguel. Adelante. Sí, yo pienso que el problema acá es bastante profundo, enraizado, y se necesita una reingeniería política, social y moral, porque de lo contrario las perspectivas para nuestra nación, el rumbo de país, definitivamente va por un camino nefasto. Yo espero que los políticos de todas las tendencias ideológicas que existen en nuestra nación realmente se arropen el escudo real en las acciones encaminadas a que la vida del salvadoreño de a pie, como este servidor, sea una vida más sana, más segura, y con todas las garantías constitucionales que como salvadoreños debemos de tener. Muy bien, muy bien. Gracias. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? De Tierra de San Salvador. Adelante, amigo. Antes de eso, José, te quiero decir una cosa. El SOPE, el SOPE quiere matar, quiere disparar con la escopeta ahora. Oye, el SOPE quiere disparar con la escopeta ahora. Aquí en este país, José, estamos hablando de una educación base de los políticos. Y si tú vas a ver todos los chupaderos de San Salvador, los mejores, ahí están todos los políticos, después de las nueve de la noche. ¡Qué barbaridad! Y estamos hablando de que aquí en este país esperamos un nuevo, una nueva persona que venga con poder, dinero, y que levante un partido político honesto, honrado. Las tres personas que tenés ahí, panelistas, son buenas personas, buenos elementos, pero sabes cuál es el problema, que aquí entras a la Asamblea Legislativa y te corrompen, porque los que están ahí están más corrompidos, y si no aceptan su soborno, te quieren sacar del partido. Te inventan una cosa y ya vas para afuera. Pasa buen día, José, que Dios te bendiga. Gracias. Bueno, vamos a más llamados. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llaman? Buenos días, José, desde Usulután. ¿Donde las penas se van? Ah, donde las penas se iban, ya no se van, José. Bueno, buenos días, un saludo a tus panelistas. Y a don Mauricio Interiano, no sé si está ahí, va. No, hombre. Te has equivocado en entrevista, hijo. Bueno, bueno, pero lo que yo te quiero decir, que, ¿cómo se llama? Lo que te quiero decir es que aquí lo que hablamos en el 2016, José, la vez pasada, está sucediendo más peor ahora, que ahora vamos más jodidos, porque el FMLN pide pisto, pide pisto, y es más grave darle más pisto, porque más roban, y más roban, y ya está la botada, va más peor, José. Pues, esto yo no sé hasta dónde vamos a parar, vamos en un barco sin piloto, sin capitán. Gracias, José. Muy bien. Vamos a más llamados. Buenos días, su comentario, y de dónde me llama. Buenos días, estoy hablando de Tuxtapeque. Adelante, amigo. Yo creo que nosotros en el país estamos completamente desilusionados con toda la clase política, ¿verdad? Además de eso, tenemos un gran problema, que es que estamos totalmente polarizados. Si usted piensa diferente al otro, es mi enemigo, y no podemos ya, ya no tenemos una mira clara a quién criticamos, y con solo pensar que usted tiene un pensamiento diferente al mío, ya somos enemigos. Y eso es lo que ayuda a que no podamos ver ni criticar todo lo que se está haciendo mal, porque todo va a ser mal, tanto uno como otro, y la ceguera de la polarización no deja ver. Creo que nosotros como ciudadanos tenemos que empezar por el paso de liberarnos de eso, para que podamos ver claramente lo mal que están nuestros dirigentes políticos. Gracias. Voy a llegar hasta acá, porque no tengo más tiempo para recibir más llamados. Hemos recibido 12, 10 llamados, 11 llamados. Guillermo Rivas dice en arroba el informante X, el problema es la falta de acción, tanto analista en todos los medios, incluyendo redes sociales, y al final para nada. Y eso me hizo libre, es una pena, tanta sangre derramada, gente inocente, para que una cúpula viva ahora como reyes, jamás volveremos a votar. Vaya, Álvaro. Pues sí, ese es el problema. Entonces hay que seguir, pues. Es decir, ese tipo de pensamiento es justamente funcional al problema, reproduce el problema. Pero está claro, todas las llamadas son descontentos con la situación. O sea, si es que las cosas no van a ser automáticas, pero hay unas condiciones objetivas que pueden permitir el desarrollo de una alternativa. Doctor Padre. Sí. La gente tiene bien clara su situación, ¿verdad? Pero hay que incrementar los niveles de cultura política de la población. Porque cuando ya viene el proceso electoral y el bombardeo de comunicación electoral, de publicidad, la gente se olvida de esta situación y termina votando por lo mismo. Ese es el problema del fondo. ¿Y usted cómo analiza el hecho de que ARENA se retire? ¿Lo analiza como una acción inteligente o como una tropeza? Son juegos electorales, ¿verdad? Ya hemos dicho acá, no se están discutiendo los problemas del país como estadistas, como líderes políticos serios, ¿verdad? La energía electoral ya está en la mesa, ¿verdad? Esta es una tensión en la que tanto el Frente como ARENA van a querer sacar una ventaja electoral. Esa es la línea de trabajo. Le cambio la pregunta. ¿Usted cree que ARENA tiene fundamentos fuertes para negarse a aprobar el presupuesto? Mejor cambio yo la pregunta. ¿El juego que está haciendo ARENA es político o es electoral? ¿Te la hago? Bueno. Bueno. Ok. Como usted dio la respuesta, aquí todo es político electoral, ¿verdad? Pero, doctor, ARENA lo que ha dicho es justificar el hecho de que por una serie de situaciones no se apruebe el presupuesto. Y es más, ha decidido retirarse de las mesas. Por eso insisto. ¿Es inteligente o es una tontería, una torpeza retirarse? Bueno, yo quiero decirle de que la polarización política les conviene a ambos partidos. El Frente necesita de ARENA, así como ARENA necesita del Frente. Y cuando ambos son los que se pelean en el ring, es lo que el pueblo como espectador mira. Los otros partidos que están abajo, que no están en la contienda, no van a tener partidarios. La gente está viendo a los que están en el ring. Y mientras más se peleen, ellos dos, son los dos contendientes. Los dos son los aspirantes a la corona. Gane uno o gane el otro. Y si la cosa sigue así a futuro, y como dice el doctor Artiga, si el pueblo no se decide de una vez por todas a actuar, van a seguir esos dos en el ring como los únicos dos contendientes que esta vez gana uno un round, y la otra vez lo gana el otro. O sea, una elección y la otra. Pero también hay que hacer un trabajo de concientización en el pueblo. Hace unos años me llama un amigo político, que un hombre honrado y muy conocido, me dice, te llamo este día, porque es mi último día en que tengo honradez y buena fama. Porque el día de mañana me voy a ser presentado como miembro de un partido político. Entonces, como por un dogma de fe, a partir de mañana voy a ser corrupto y sinvergüenza. Porque aquí me dice, todavía estaba viva la madre Teresa de Calcuta. Es decir, si aquí viviera la madre Teresa de Calcuta, y ella se incorporara a un partido político, dejaría de ser santa para ser corrupta por dogma de fe. Una vez yo, cuando estaba yo en un partido político hace años, una exdirigente del FMLN, que andaba en otro partido, quería que firmáramos un documento en el que los partidos teníamos problemas internos, corrupción y todo. Y le digo, pero ¿y esto? Es que es lo que todo el mundo cree. Entonces, ¿por qué andar diciendo lo que la gente no cree? O sea, de aquella cosa de aceptar como realidad. Es que la gente cree que el político es sinvergüenza y algunos tienen temor de meterse en la política porque dice, es que la gente va a creer que ya soy sinvergüenza. Como un diputado, pues no voy a decir el nombre, pero él me dice, mire, yo ya no quiero ser diputado, no voy a tratar de reelegirme, yo mejor me voy a dedicar a mi profesión. Porque en este momento me da pena decir que soy diputado. Muy bien. Bueno, lo más importante, digo yo, que es lo que no se debe de perder, es que el país tiene esperanza. Las cosas en el país pueden cambiar, pero ha quedado clara en una conclusión que de la población, sobre todo aquella que no está de acuerdo con cómo se están manejando las cosas, depende, como tú lo has dicho. Solo el pueblo salva al pueblo, como se usa, como eslogan. Bueno. Importante. Álvaro Ortiga, gracias por haber participado. Gracias por la invitación. Oscar Godoy, bienvenido doctor y gracias por haber participado hoy. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, y también el doctor Jorge Martínez Menéndez, abogado y empresariado, saludarle y platicarle. Bueno, en la medida de las circunstancias seguiremos invitándoles para seguir hablando de esto, del país, del rumbo, de cómo se puede ir enderezando este camino. Bueno, lo digo, insisto, lo que no se debe perder es la esperanza de que el país puede cambiar. Hay que comenzar y pasar de las palabras de los hechos, tomar acciones. Todos podemos ser parte de una amplia organización que le permita al país nuevo derroteo. Nuevo derroteo. Mañana cerramos la semana con el análisis, debate jurídico. Doctor Nelson García, doctor Carlos Nacer y el doctor Ulises del Dios Guzmán. Bastantes cosas de qué hablar en el panorama jurídico legal. Por hoy no hay tiempo para más. Siempre, como todas las mañanas, le digo, por favor piense, analice, tome las mejores decisiones que para eso le intervista. Buenos días. Buenas tardes.